Vale, bien, vámonos chicos. Bien, definitivamente no son tanques de extasis. ¿Pero qué tal no son? Nada bueno, eso es seguro. Nunca había visto tanto gas. Me huele a que voy a necesitar esto. Rechazado. Eliminémoslo en silencio. Vale. Vale. Al fin cuantos divisas estacionó Jin aquí. Ya está. Me imagino que un montón. Por lo que estoy, no. No levantes por lo que estoy viendo. Ah, esto no me va a gustar pero... Puede funcionar. Mierda. ¡Fuego! Hasta aquí llegó el pacto de silencio. ¿Por qué hago? No sé por qué me lo quedé disparando si estos mueren de volada. Solo había que dejarlos quietos. Ah, más divis. Interesante. No es difícil matarlos. Estúpido, dime. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya. ¡Hor thể de ahí! Sigue ¡Mierda! ¡Objetivo derribado! ¡No, no, no! ¡Mete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perfecto! No usamos balas, pero usamos el Lancer Y por eso el Lancer es el mejor arma de Jesus' War ¿No lo sabían? Ahora ya lo saben Bien Algunos Divis por ahí ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, miguete! Interesante Interesante Esto quiere decir que tengo que usar la mejora Del parche ¡Ah, sí la tengo! Pero no hay nada ahí Que valga la pena, ¿no? Creo yo No, aparte del arma esa que es para Disparar Pero no es una arma para disparar Una acá ¿A poco? Todo despejado Pero cuidado Hay más fugas de gas Es como si no quisieran dejarnos pasar ¿A poco? Bueno, no diré nada Porque un buey es el que arruine Algo de la historia Vale, bien Nos volvemos Por el otro lado Ok Más Divis Más de esos malditos Más de esos malditos Más de esos malditos Más de esos malditos Esto no va ¡Mierda! ¡Montaraño! ¡No es con sorpintería! ¡Uy! ¡Mierda! ¡No es con sorpintería! ¡Ven! ¡Ven! ¡Soldote en mi ruedas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, carajo! ¡Atención! ¡Regreso! vale, bien gracias gracias no sé por qué sigo peleando con ella te tengo no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 no, no 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 sí documentos de cosas sospechosas interesante vaya ¿cómo se le llama esto de The Rest in Evil? no recuerdo donde hay muertos y los creman un crematorio supongo que ha de ser la palabra correcta que asco tío estos tipos no estaban jugando en serio chicos cuando decían que iban a hacer algo sucio lo iban a hacer sucio ya que la CGO no es tan buena como parece como las han pintado ciertamente pelean contra los locos defienden a otros seres humanos pero también tienen sus cochinadas supongo ¿no? tío ¿por qué llegar a esto? supongo que hay cosas que no se pueden contestar nada más por contestar parece que NICE tenía un sujeto de pruebas favorito sala de observación estaban estudiando a esta chica uy mierda por ya y creo que esa chica eres tú todo esto es asqueroso sí esos pobres niños marcus ¿quién era este tal Niles? ¿qué estaba haciendo exactamente? estaba por encima de mi nivel pero tuvo algo que ver con los locust así que tiene algo que ver contigo eh... ya voy cabilando estoy seguro que la niña que es de ahí es ella se puede conectar a la colmena buscaban conocer los secretos de la colmena cómo funcionaba y cómo erradicarla no hacían lo que buscaban no hay nada más que decir estoy casi 100% seguro que es eso y la niña era ella punto de control, vale ok ¿algo sube? ¿por qué sube? vale, bien, no pasa nada tanques de estasis tanques de estasis marcus, encontramos el laboratorio bien, pero será mejor que no se acerquen a esos tanques ¿por qué? ¿qué contienen? son los primeros y enojados frutos del trabajo de Niles se llaman Cyrus la última vez que los vi no estaban de muy buen humor vaya, genial encuentren a Niles, debe estar cerca jm los aires, ahora son nuevos monos supongo que eran humanos fueron convertidos en locus y por eso odian a por eso Silent fue detenido porque empezaba a convertirse en algo que no era humano obviamente eso es para que ya no vuelvas al igual se nota que es rayos sabes, estoy empezando a pensar que Niles no era un buen tipo no, no lo era qué carajo me asusté mira nomás a este tipo, dios no tiene ni cabeza ah, no, si tiene a la madre más que la idea de Niles creo que estoy lista para encontrarme con este rarito de Niles ah, créeme chica, no lo está así yo tampoco no creo que el tipo sea buena gente como creemos y y sabes lo que le preguntarás a este tipo digo, sobre su conexión y esas cosas creo que quizá preguntaré primero por todo lo de los niños encerrados si, me parece bien y luego y bueno que tiene que ver todo esto conmigo ah tú eres la reina te convirtió en reina para controlar a los locus quiero pensar que querían controlar a los locus para que se mataran entre ellos recuerden que los locus tienen una mentalidad de hormiga es decir, de colmena con lo cual todos dependen de una reina y si dependen de una reina quiere decir que ella los puede controlar y por lo tanto puede obligarlos a matarse estos son archivos de guardado, eh unidades de Tierra Rades vale bien, Marcos lo logramos busquen el interruptor que activa su constructo de IA y pónganse los gorros de papel aluminio gorros de papel aluminio por qué Marcos sabe eso luces esto no me va a gustar no funciona no funciona Marcos no funcionó ¿qué? ¿me escuchaste? bien ¿van a escuchar? ¿escucharon? ¿están escuchando? así es Niles después de tantos años sigue hablando mierda Jack, consigue todos los archivos que puedas no las minas de cada para mí que Verde eche un vistazo ¿qué fue eso? ¡Mierda! ¡vamos Jack! ¿ya comenzó la limpieza final? ¿puedo terminar? ¿qué? ¡no! olvídalo, ¡vamos! como me dijeron una vez dulces sueños Marcos, este lugar se está llenando de gas ¡es uno de ahí! ¡Hora de marcharse! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Esto no está bien! ¿y tú crees que yo creo que está bien? ¡No! ¡Escaleras! ¡Por las escaleras! ¡El lugar se está llenando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mires atrás! ¡No! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Ok! ¿Qué pedo? ¡Dime que Jack le sacó información a ese bicho raro! ¡Ya revisaremos en el skipper! ¡Vamos! ¡Por este tejado! ¡Vallo! ¡Vamos! ¡Gate! ¡Aquí vienen! ¡¿Estás seguro de todo este pleno en el tejado? ¡Ve al otro lado! ¡Vamos! ¡Fora! Mierda, un encambre Descarga Vale Fuera Se acabó, se acabó Pues no nos detengamos Vámonos Vámonos ¡Del, por aquí! Jax, trampa de descarga ¡Calló unos kills! Eh, bien Uy, frente al tirador Papi, espero que te guste esto Lo tengo Jejejeje Bien, por ese edificio ¡Hacia el esquife! ¡Gracias! Descarga ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Sí consiguió algo de los datos? Bastante. Justo antes de que el último científico se fuera de New Hope, recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar, lo que antes era la central Locust. Está bien. He luchado varias veces en ese lugar, y es la primera vez que escucho de un laboratorio. Pues, es bueno, ¿no? Para nosotros. No. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen, y es por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día sería sutil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. Bien, así será. Estas torres de comunicación, ¿dónde las encontramos? Necesitamos un punto más alto, pero esa puerta está en medio. Un segundo. ¿Recuerdas la autorización de seguridad que mencioné? ¿La que no sabía que existía? ¡Cero! Bueno, Jack copió un código de acceso a la computadora de Niles. Ya podemos pasar. Interesante. Muy bien. Ahí está la puerta. Estacionemos. Bien. Atravesemos esta maldita cosa. Jack. Jack, veamos si ese código tuyo funciona. Hmm, parece interesante. ¡Allí está! Creo que la CGO no recibió crédito por sus avances en tecnología para puertas grandes. Oh, recibió suficiente crédito. Vamos, hay que entrar y desatascar esto. Vale. Bien, gente. Aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Vir. Y nos vemos hasta la próxima. Disfruten siempre. Y, ¡Chao! Bien, suscríbete, comparte este video. Bien, a ver Gis. Nos vemos en otro video.